Bueno Jote, ¿cómo está el vestuario? Imagino que ha fastigado después de esta derrota contundente hoy en casa. Pues estamos jodidísimos, creo que no estuvimos bien, ellos fueron superiores, creo que las clasificaciones dicen que ellos vienen último y nosotros estamos en play-off, pero creo que en esta categoría es en la que menos te puedes fiar de eso y pienso que cometimos todos un error inconscientemente y se vio que en esta categoría la clasificación dice poco, cualquiera te puede complicar un partido y creo que nosotros en este caso no estuvimos a la altura de la entidad que teníamos enfrente y del rival y del equipo que son, que son gente con despropajo, que juegan bien y claro, cuando si somos un equipo larguísimo así es imposible defender cualquier equipo hoy en día en el fútbol como está, te hace ocasiones y juegas a esas distancias y creo que tenemos que ser un equipo mucho más compacto si queremos competir, que es lo que veníamos siendo, más compactos y equipo mucho más sólido y esperemos que retomemos eso porque si no es más complicado O sea que se debe a ese exceso de confianza que decías ahora No, yo no dije en ningún momento confianza, creo que en esta categoría, hablo de esta porque es la que conozco, es la que, si es verdad que la clasificación te pone donde estás y refleja algo, pero en esta es la que menos te puedes fiar porque es donde más casos hay, que el último o los de abajo te ganan a los de arriba y en este sentido pues me reprocho a mí y a mi equipo que no, que tenemos que interpretar eso, que da igual quien venga y da igual el rival y donde esté y si para los siguientes partidos somos conscientes de eso, pues estaremos mucho más preparados para competir es lo más dolido que me voy para casa yo Cote, ¿cómo estás viendo al equipo en estas últimas jornadas en cuanto a intensidad y a frescura? Yo lo veo bien, pero hablo por hoy y hoy para mí, cuando tú eres un equipo largo, no, larguísimo, pues entonces todo es muy difícil en el fútbol hoy en día si tú eres largo, te viene aquí un equipo de segunda B y te pinta la cara también, entonces tenemos que ser un equipo mucho más corto entre líneas para poder estar ayudándonos continuamente y si nos hacemos largo, pues el partido se complica y claro, Don Tiberos está en segunda pero es jugador de primera división, si le dejas espacio, te la lían en cualquier momento y cualquier chaval de ellos y a nosotros si nos dejan espacio también la liamos y creo que tenemos que ser un equipo mucho más compacto como veníamos siendo y así nos irán mucho mejor las cosas Ahora hablas desde esa decepción por la derrota, quedan cinco partidos todavía por delante, todavía con el objetivo a tiro ¿Cómo afrontáis este último mes de competición? Bueno, pues hoy jodidos como estoy yo ahora mismo pero no queda otra que levantarse, así es esta profesión creo que yo pues perdí muchísimas veces y no me queda otra que dar la vuelta y ir a entrenar y yo tengo que apretar, no sé, iba a decir una expresión mala, sino darlo todo y pensar que se puede que el día del Racing también estábamos jodidos y que, hostia, tenemos equipo pero eso, tenemos que ser más compactos y no tan largos y ya con eso, hoy en día en el fútbol compites siendo un equipo compacto y que estás junto entre líneas ya te da para competir y eso es lo que creo que tenemos que retomar en cuanto antes porque lo veníamos haciendo bien y hoy fuimos un equipo muy largo y cuando eres un equipo muy largo y no ganas esas acciones pues el rival te pinta la cara cualquiera Siga habiendo confianza, imagino, ¿no? dentro del vestuario para seguir peleando por todo Sí, claro, yo tengo confianza porque sé que este equipo tiene nivel venimos todo el año demostrando que somos un gran equipo entrenamos como la hostia y lo dejamos todo pero si no somos equipo corto, pues vamos a sufrir cualquier partido y los partidos que más sufrimos este año aquí es cuando somos largos o partidos que perdimos es cuando nos hacemos largos y entonces creo que tenemos que estar más juntos porque desde ahí le plantamos cara a cualquier rival y es que hay una clara demostración el Madrid fue al City, se hizo equipo corto, ahí bajo la línea de gol casi todos y pasó entonces, hostia, muchas veces nosotros tenemos que a la hora de defender ser más eso José, como Sporting, ¿qué está hoy dolido? ¿Qué se le dice a la gente que se marchaba también en Caurrada para casa? Bueno, yo estoy también quemadísimo pero lo único que les puedo decir es que hay que creer y hay que estar ahí joder, que nosotros vamos a estar y que ahora es el momento de apoyar entiendo el mosqueo, porque aquí todos estamos mosqueados pero no queda otra que ir a por todas y ir para adelante estamos al final y es lo que hay